Hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir mi paseo por la ciudad de puebla y alguno de los lugares que no se deben perder si visitan este destino puebla se localiza a tan sólo 128 kilómetros de la ciudad de méxico uno de los atractivos que no se pueden perder es la catedral la fachada principal fue realizada en cantera gris procedente del cerro de guadalupe la catedral se encuentra a un costado del zócalo y actualmente es considerado patrimonio de la humanidad por la unesco el interior de la catedral destaca por su gran belleza y en ella se encuentran 14 capillas laterales y un altar mayor puebla fue fundada en 1531 y la catedral se empezó a construir entre 1536 y 1539 un lugar que no te puedes perder es el museo amparo el museo amparo ofrece un programa de exposiciones temporales nacionales e internacionales abordando diversas temáticas y exhibiendo así los múltiples lenguajes del arte contemporáneo una de las exposiciones es la sala de arte prehispánico la riqueza de esta sala muestra la diversidad de técnicas como la cerámica el tallado en piedra el fundido en oro y otros metales así como fragmentos de pintura moral que en conjunto nos permiten conocer algunas características de la civilización mesoamericana son aproximadamente 500 objetos artísticos ceremoniales y funerarios los que aquí se exhiben otra de las exposiciones lleva por nombre trayectorias esta sala recorre el trabajo de manuel felguérez en torno a una serie de momentos que distinguen los cambios de rumbo dentro de su producción artística esta sala es sobre arte virreinal y siglo 19 este espacio conserva la distribución y las características de una casa poblana del siglo 19 en la que habitaron distintos miembros de la familia espinosa entre ellos vicente espinosa manuel espinosa y ernesto espinoza bravo quien ofrecía servicios médicos y legales en los espacios de la planta baja del inmueble el museo amparo es uno de los lugares que no te puedes perder en tu visita a puebla en el recinto podrás encontrar hermosos jardines inclusive al terminar el recorrido podrás tener acceso a la terraza del edificio el museo amparo tiene un horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde a excepción de los días martes y la entrada es gratuita otro de los atractivos imperdibles de puebla es el callejón de los sapos se dice que en tiempos coloniales el río san francisco se desbordaba con frecuencia inundando el callejón por lo que el agua estancada atrajo una gran cantidad de sapos acontecimiento que dio origen a su nombre actual posteriormente puedes dirigirte al mercado de artesanías el parián a unos cuantos metros del mercado podrás encontrar el barrio del artista este es uno de los sitios más visitados por el turismo esto se debe a que en este lugar se reúnen diversos artistas para crear y exponer sus obras así como presentar exposiciones y obras de teatro otro punto de interés muy cercano al barrio del artista es el teatro principal este es un recinto histórico donde se presentan recitales de danza teatro y eventos culturales el teatro fue construido por el ayuntamiento en el año de 1759 el museo regional de la revolución mexicana es un inmueble que data de finales del siglo 17 y principios del siglo 18 el horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el costo es de 40 pesos la entrada general gracias a todos por ver el vídeo hasta el final suscríbanse y nos vemos pronto